con lo que sucedía en el día de ayer a través de un llamado al 911 donde alertaban que una mujer, después se conoció de 35 años, se encontraba en el parque O'Higgins aspirando pegamento junto a su bebé. Efectivos policiales acudieron justamente a este llamado y la detuvieron. Bueno, a partir de allí la mujer estaba apoyada en un árbol y con una de sus hijas en sus brazos sostenía al bebé. En el otro tenía una bolsa con una sustancia. Ante este hecho, ambos fueron trasladados a la comisaría tercera. Allí la madre quedó detenida y la bebé fue inmediatamente trasladada para realizarle los estudios correspondientes. Estamos hablando de un bebé de ocho meses. El menor fue trasladado al hospital Noti donde quedó internado y presenta buen estado de salud. Desde el losocomio niegan que haya ingresado con pegamento en la boca pero continuarán realizándole estudios para tenerlo controlado. Claro, está en buen estado de salud. Se supo que no había consumido nada. Esta mujer aspiraba a pegamento junto a su bebé. La DINAF evalúa ahora la custodia del menor entre el padre que trabaja en otro lugar y la familia directa que son los tíos. Noticiero 7 habló con la directora de la DINAF, Vanina Barone. Tuvimos la oportunidad de escucharla y preguntarle por este caso. Esto nos decía. El equipo de guardia que tenemos los OALES, que nosotros trabajamos de 8 a 20 y después de las 20 tenemos la guardia, es la que se encargó por ahí de realizar un trabajo de investigación y buscar red para que cuidaran al bebé. Bien, y finalmente ¿con quién pudieron dar? Con el tío paterno. ¿Es con quien se encuentra ahora? Es quien lo está cuidando en este momento en el hospital. El bebé está en perfectas condiciones, está para ya ser dado de alta. Vamos a esperar que el OAL evalúe la situación a ver si puede estar con este tío. El papá está separado de la mamá y no está trabajando acá, estaba trabajando en otro lugar. Lo han citado las chicas del OAL para entrevistarlo. Lo va a entrevistar Daniela Torres, que es la directora de los OALES, con el equipo técnico que tenemos ahí. Y él estaba trabajando afuera, entonces no estaba acá. Y la mamá estaba a cargo de este bebé, un nene más de un año y nueve meses aproximadamente y uno de cinco. Hermanitos. Hermanitos de este bebé. La mamá no tenía relación con este tío que nosotros hemos estado buscando. De hecho la mamá no tenía relación con el papá tampoco, entonces el papá no tenía idea de dónde estaban los chicos. Solamente con la mamá vivían. Solamente con la mamá. ¿Están en riesgo los otros hermanitos también con esto? Yo en este momento considero que sí, que una mamá que está consumiendo drogas frente a su hijo no está pudiendo cuidarlo, pone en riesgo a los otros chicos también. Vamos a intervenir nosotros y vamos a tomar seguramente una medida de protección. Lo que vamos a tratar de determinar es si este papá puede hacerse cargo o no o si en caso de que el papá no pueda, el tío o el tío acompañar al papá en el cuidado de los chicos y de no poderse con esta red o de ver que no reúnen las condiciones para el cuidado de los chicos ingresaría a un hogar nuestro. De momento no hay necesidad de que ingrese. Vamos a constatar que estas personas pueden hacerse cargo de los chicos. Son tres chicos más los chicos que edad tiene el tío. Entonces por ahí es lo que tenemos que tener en cuenta si va a poder con tanta capacidad.